¡Aplausos! ¡Define todo lo que quieras! ¡Aprende todo lo que quieras! Primer ensayo para conciertos con mucho esfuerzo, ¿verdad? Primer ensayo y con todo el esfuerzo del mundo, de verdad, estoy muy emocionado, muy contento. Las indicaciones que me han dado, de verdad, me nutren bastante. Ya me siento más en confianza, me siento con más seguridad. Y por supuesto que hoy día tiene que ser pues la noche, la noche de oro, la noche de gala. Quizás en algún momento me sentía todavía muy pequeño, nervioso, pero ahorita ya estoy descubriendo y descubriendo más mi personalidad, más grande, me siento más grande. ¿Qué es lo que más te motiva de entregar lo mejor de ti esta noche? Mis hijas, mi familia, todas las personas que vienen, es más, más personas les está gustando mi trabajo, la salsa y me motiva la energía del público que viene ahora a buscarme, a verme. Incluso yo no los conozco, pero personas que ya me están siguiendo, eso me motiva mucho. ¿Ves mucha competitividad el día de hoy? Por supuesto, por supuesto que sí. Mucha competencia, muchos talentos, muchos chicos que de verdad están todavía desarrollando más las habilidades, así como yo, y se sienten todavía más grandes, así como hoy día, que estoy evolucionando y por supuesto que es fuerte la situación. ¿Algo que decirle a tu entrenador? Raúl, de verdad, muchas gracias por la oportunidad. Este sueño no lo estaría viviendo si tan solo no hubieses volteado. Muchas gracias y hoy día voy a dar el concierto, como usted ha dicho, de un artista internacional. ¡Qué momento! ¡Ya está listo! Richi, le manda energía hacia el entrenador. Caradura es la canción que va a cantar, Raúl. Ah, ya pensé, me estabas hablando. Tu cara ha sido objeto de múltiples acusaciones. ¿Alguna vez te han dicho cara dura a ti? No, cara dura no, yo no soy cara dura. No sé si es un rasgo mío. Me han dicho que tengo rasgos duros. Ajá. Sí, una cara impenetrable. Eso es una cosa... Un geólogo me dijo eso. Un geólogo. Ni con taladro pases. Cuarzo duro, cuarzo duro. Para sacar el mineral. Muy bien. Bueno, ya está listo el hombre. ¿Qué tan nervioso o no? Sí. Te veo, te veo así con ganas de dar energía. Confío mucho en él y ya hablé un rato, acabo de hablar con él, lo veo confiadísimo. El hombre es súper confiado. Le deseo mucha energía, mucha energía positiva para ti, Ricardo. Vamos a escucharlo entonces, canta cara dura con ustedes, en La Voz Perú, Richie Kispe. ¡Ay, qué rico! Conservo una foto, un abrigo roto, Y varios te quiero en un papel Parece mentira Pasaron los años Y no me hizo falta retroceder Vive, vive, vive lo que quieras Sube todo cuando puedas Que te esperaría al pagar Vive, 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 vive en cara dura Tú te pierdes la ternura De ese amor convencional Sí No preguntes cómo Ni muestres asombro Te mata de nervios Te mata de nervios la curiosidad Tal vez tú sospechas De que tengo a otras No estás si tan lejos De la realidad ¡Vuelta! Vive, vive, vive lo que quieras Sube todo cuando puedas Que te esperaría al pagar Ay, vive, vive, vive en cara dura Tú te pierdes la ternura De ese amor convencional ¡Ay! Arriba esa mamita ahí ¡Jama! ¡Cara dura! ¡Tú, tú, 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 tú sí! ¡Ay! ¡Ah! Vive lo que quieras Aprenda todo lo que quieras Aprenda todo lo que puedas Que vas a ser prisionera De tu propio modo de pensar Ven, ven, dímelo Ven, ven, dímelo La ternura de mi amor convencional Yo sé que estás equivocada Y de la vida tú no sabes nada Juegas a diario con juegos Tú, 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 tú te vas a quemar ¡Uy! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Bam! ¡Clarito! Dime lo que quieras Cara dura tú te pierdes La ternura de mi amor convencional Ahora te toca a ti perder Y mientras piensas en volver Ahora ocupa tu lugar Otra mujer ¡Rico! ¡Richi Quispe! ¡Qué manera de abrir la noche! Acompañado por supuesto De grupo de baile De La Voz Y de tremenda orquesta Del viejo Rodríguez ¡Qué lindo! Cuatro entrenadores de pie Todo el estudio ha bailado Salsa, ha gozado No sé si es que será así Porque yo no sé de esto Pero qué voz salsera Tiene esta señora ¡Salseraza! ¡Qué voz así! ¡Encantadora! ¡Absolutamente! Sentía que estaba cantando ¡Qué lindo! ¡Qué lindo la verdad! Sí sabes, sí sabes Me ha encantado Y ese pasito ¿Me lo podrías repetir este de acá? ¿Cómo fue? El de Luis Miguel Hermoso, ¿ah? Pero al viste Además es un momento perfecto Semichalaca Es la semichalaca Sí, sí, sí Hermoso, hermoso Vamos a escuchar Antes de escuchar por supuesto Al entrenador La opinión de Mari Carmen Marín, ¿qué te ha parecido? Gracias Jesús He disfrutado tanto Además que haces Cada palabra La haces importante Entonces he podido Disfrutar De inicio a fin Lo que decía Cada una de las letras De la canción Has interpretado muy bien Con esa nasalidad perfecta Tu voz tan clara Tan nítida Tan Con Con tanto No, con tanta claridad Te felicito Los hechos increíbles Muy, muy bien Muchas gracias Excelente Excelente momento Además noche de sentencia Ha brillado el gran Richie Antes de ir con Raúl En el backstage Están Azmir y Arnold Que son tus contrincantes También tus compañeros Yo sé Pero también tus contrincantes Finalmente Están en el backstage Y quiero ir con ellos A ver chicos ¿Cómo están? ¿Cómo lo han visto? ¿Cómo está el sentido De ver a alguien Que ustedes tienen estima Pero que finalmente Están compitiendo? Cuéntenme Lo hemos visto súper fresco Y hemos bailado Toda su presentación Lo he hecho genial Lo has hecho genial Rich Qué bonito Qué buen espíritu Arnold ¿Tú cómo lo viste? ¿Te sientes así como Nervioso por haberlo visto también O te sientes tranquilo? Hermano Espectacular Un show increíble Y eso lo vamos a hacer nosotros También por el equipo Raúl Me encanta Me encanta El equipo donde no hay rivalidad Has inyectado ahí Una energía positiva No hay confrontación Ellos han hecho una promesa De ahora en adelante En toda su carrera profesional Los honorarios Los van a repartir ¿Sí? Entre todos Entre todos Qué lindo Qué cosa tan solidaria Hemos hecho ese acuerdo también Entre nosotros cuatro ¿Ah sí? Sí Eso sí Los de vengados Es decir Todo compromiso anterior Con no sé Con alguna Con una cantante De una agrupación Que alguien forme Ah Ahí los repartimos Eso no entra Eso no entra en el bolo Gracias Raúl Eso lo ha dicho de una manera genérica No dirigiéndose a nadie A nadie Yo no me refiero a nadie Pero acá me dicen Gracias Raulito No sé por qué Muy bien Volvemos aquí Aterrizamos nuevamente La voz Pero Raúl ¿Qué te ha parecido Tu pupilo Richi Quispe? Ay Bueno Yo te voy a decir algo Richi Richi ¿Qué? Ramírez 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 para Para el mundo artístico Ah ok Ok Entiendo Entonces Mundo artístico Richi Ramírez A lo que Lo que yo te iba a decir Bueno Cuando se presentó él En el knockout Yo tuve muchos Muchos problemas Para Para elegir entre él Y una gran cantante Que es Melisa ¿Se acuerdan de Melisa? La voz aguda Una lindísima voz Que podría estar acá también Como algunos otros Que yo he dejado en el camino A veces porque no tenía más remedio Y a veces por error mío Probablemente Que no es este el caso Porque ¿Qué pasa con Richi? Se lo dije Y lo dije Fue mi dirimente El desempate fue Acerca de lo profesional Que es Richi Lo acabado Lo depurado Que es él como profesional Lo dije el otro día Y lo repito Es sentarse Y Y ver a un artista Que ha venido En el último vuelo De la noche Que ha venido a presentarse Y mañana se va A Colombia Es esto Es esto que él da ¿No? Y parece que es consistente Richi Y parece que siempre lo das Es fortísimo Lo que tú haces En verdad Te lo digo Si tú escoges bien El repertorio cada vez Tú vas a hacer sentir eso A todos A todos los que te escuchemos Eso te lo garantizo Algo que te quiero decir Para las próximas presentaciones Porque las va a ver Tuyas aquí Es que Entres más caliente Entres más caliente Si para mí Tu primera parte Ha sido un 16 Un 17 La segunda Ha sido un 18 19 Y nada impediría Que tú hagas Un 19 promedio En todo momento Tienes que entrar Más caliente Yo he visto En las primeras partes Probablemente los negros Se están ahí oyendo Probablemente sea solamente eso Pero digamos Si apunta A que la calidad De tu presentación Sea a un gran nivel Ahí arriba No tu énfasis Porque las canciones Tienen grados Las canciones tienen Intensidades variadas Las canciones van increciendo Pero si tu capacidad De entregar En cada parte De tu canción Todo lo que tú puedas Tenlo muy listo Muy preparado Desde el primer segundo Insisto Richie Tú estás listo Para todo Tú estás listo Para todo Para ser un solista Para una orquesta En fin Me ha parecido Como siempre Eres muy consistente Entonces te digo Como siempre Me ha parecido Espectacular Muy bien Fuerte aplauso Maestro Para abrir la noche Que bien Jesús No sé si puedo aprovechar Para mandar un saludo Brevísimo Brevísimo ¿A quién? Quiero mandar un saludo A mi papá A mi papá Que está en el locador En este momento Rigoberto de Santa Bárbara A mi familia En Ayacucho Unida de Santa Bárbara Por supuesto Me lo pidió Y por supuesto Se lo hago a llegar Mi papá es artista Mi mamá que está también Por aquí Es cantante Wow que lindo Música por todos lados Con razón El señor tiene tanto talento Yo creo Gracias mamá Un beso para la mami Gracias papito Para ti Bien Acompáñame a presentar A lo que viene